AdWords Nosotros ya creamos su cuenta de AdWords. La forma más sencilla de ingresar a AdWords es con la URL www.google.com-adwords- El usuario y la contraseña es el mismo de su cuenta de correo de info. No pretendo dar una capacitación sobre el sistema. Es muy complejo. Pero Google se esfuerza porque sea lo más simple posible. Simplemente será una invitación a usarlo. Crea una campaña ficticia lo más austera posible para que empiece a familiarizarse y como repetí anteriormente. Si desea vender realmente en internet es casi una obligación usar este sistema. Iniciaremos con el botón Cree su primera campaña. Iniciamos ingresando el nombre de la campaña. Por ejemplo, chamarras. Antes de continuar. Uno de los errores de la mayoría de los negocios en México es que crean una campaña para toda su página. ¿Sí? Una sola campaña para todos sus productos. Eso es incorrecto. Tenemos que crear varias campañas. ¿Cuántas? Depende de la cantidad de categorías que tenga en su tienda virtual. Hagamos lo que hacen los grandes. Por ejemplo, Mercado Libre. Que tiene campañas para cada género. Autos, ropa, libros, perfume, etc. Entonces usted necesita crear, por ejemplo, una campaña. Como el ejemplo que venimos viendo de la categoría chamarras. De su tienda virtual. Y quizá más adelante si tiene otra categoría de pantalones. Entonces deberá crear otra campaña de pantalones. Entonces tenga en mente que aunque su sitio venda ropa en general. Esta campaña será exclusivamente de chamarras. Podemos hacer que nuestro anuncio solo sea visto en determinadas zonas de la República Mexicana. Por default, está configurada para todo México. Pero quizá usted solo desea vender en el Distrito Federal por cuestiones de envío y otros factores. Entonces, ¿para qué mostrar su anuncio en Chiapas, por ejemplo? Si sabe bien que ahí no le conviene vender o simplemente sabe que no tendrá clientes potenciales en esa zona. Al ingresar las zonas que desea. Google le indicará la cantidad de posibles usuarios que usan internet en esa zona. Por ejemplo, en el Distrito Federal. Aproximadamente 2.700.000 usuarios. Puede agregar tantas zonas como desee. Lo dejaremos en México que está por default. Omitiré muchas opciones un poco técnicas. Se recomienda que seleccione la opción de establecer mis ofertas manuales. De lo contrario, Google determinaría su costo por clic y muchas veces es elevado. Es mejor que nosotros decidamos cuánto pagar por clic. El presupuesto para esta campaña, o sea, lo que desea pagar máximo por día, no quiere decir que diario vaya a gastar esa cantidad. Más bien es para que tenga un tope. Por ejemplo, si tiene un presupuesto de 50 pesos diarios y un anuncio con una palabra clave con un peso y dieron 3 clics al día, entonces habrá gastado 3 pesos ese día. Y al día siguiente nuevamente se vuelve a establecer los 50 pesos del presupuesto. Pero si un día ya dieron 50 clics, entonces Google deja de mostrar su anuncio para que usted no pague más. No pague más del presupuesto que indicó inicialmente. Puede incluso indicar qué días y en qué horarios desea que se muestre su anuncio. Quizás por estrategias de ventas o quizás para ahorrar lo más posible en publicidad. Es posible que su empresa no labore los domingos, entonces puede dejar de publicar para no gastar dinero en clics. Incluso puede determinar en qué horarios desea que aparezca su anuncio. Sabiendo el tipo de usuarios al que va dirigido su producto. Es posible que no desee que jóvenes de los cibercafés que están a altas horas en internet den clic a su anuncio, sabiendo que no le comprarán. Dejaremos todo por default. Veremos la opción de anuncio de texto, que es el más clásico y el que más funciona. Aquí iniciaremos con el título del anuncio. Sea lo más simple y directo e ingrese la información de lo que realmente está vendiendo. Trate de poner algo llamativo. Vea su competencia y mejore su anuncio. Ponga las palabras clave de lo que está vendiendo. Esto le ayudará a aumentar el nivel de calidad del anuncio. En la línea descriptiva 1, intente poner alguna oferta, promoción y nuevamente repita las palabras clave. En la línea descriptiva 2, ponga otra vez algo que vuelva a llamar la atención. Los números y signos llaman mucho la atención. Quizás poner su número 800 o quizás algún precio de alguna chamarra. Lo que intentamos es llamar la atención y repetir la palabra clave chamarras. Vuelvo a repetir, esto aumenta el nivel de calidad. Se preguntará qué es el nivel de calidad. Pues ahora lo veremos. En la URL destino deberá ser la categoría a la que desea que llegue el usuario al dar clic a su anuncio. Deberá ir a su tienda virtual, dar clic en la categoría y copiar la URL. Pegarla en la URL destino del anuncio. A un usuario no le gustaría dar clic en su anuncio que ofrece chamarras y llegar a la página principal y ver todos sus productos de pantalones, suéteres, playeras, etc. No. El usuario quiere llegar a ver chamarras, que es lo que estaba buscando. Si usted lo confunde con tantos productos, simplemente da clic a su navegador para regresar. En cambio, si ve la variedad de sus chamarras, permanecerá en su tienda virtual. Y también tendrá la opción de ver otros productos si acaso le son de interés. Ahora agregue las palabras clave con las que desea que cuando un usuario de Google busque, su anuncio aparezca. No use muchas. Quizás con una o dos sean suficientes. Ahora explico por qué. Ahora ingrese su oferta predeterminada de costo por clic. Recomiendo iniciar con un peso por clic. Guarde. La facturación la veremos más adelante. Como podrá ver, tenemos la palabra clave chamarras en concordancia completa. Así déjela. Esto quiere decir que su anuncio podrá aparecer incluso cuando los usuarios busquen en Google chamarras baratas, chamarras de piel, chamarras en el Distrito Federal, chamarras de mayoreo, las mejores chamarras, o simplemente con la palabra chamarras, etc. Aparecerá cuando un usuario busque cualquier frase y dentro de esa frase contenga la palabra chamarras. La concordancia exacta sería cuando un usuario buscara solo la palabra exacta chamarras. Puede ver cómo el CPC o costo por clic es aceptado por Google. Por el momento, esta campaña aún no ha sido valorada por Google. Esto lo será hasta que usted la active agregando sus datos de facturación y forma de pago. Por el momento, todo es ficticio. Quizás se pregunte, ¿y por qué pagar un peso y no 10 centavos por clic? Ok, lo hacemos. Verá que Google no acepta 10 centavos. Subamos la oferta a 50 centavos por clic. Aquí sí lo acepta. Pero quizás no le dé la ubicación deseada. Desplegaré una columna muy importante. La calidad de la palabra. Aquí puede ver la calidad. La máxima es 10. Sería excelente o perfecto mantener esa calidad. ¿Qué significa la calidad? La calidad significa que la palabra clave de búsqueda, las palabras en el anuncio y la cantidad de palabras en la tienda virtual son perfectas. Al tener un nivel de calidad de 10 significa que pagará menos por clic y que su anuncio podría ser el primero en Google, en los resultados patrocinados. Nosotros en la tienda virtual hacemos que con las URL, la cantidad de palabras clave ocultas y toda la repetición en las categorías, o sea, la optimización no solo es para el contenido natural de Google, sino también para las campañas publicitarias. El nivel de calidad es una triangulación de tres factores. Las palabras clave de su anuncio. La misma palabra clave. Y la cantidad de palabras similares en la URL destino. Si usted realizó todo esto y su anuncio no tiene el lugar que usted desea, entonces deberá aumentar el costo por clic y hacer pruebas hasta lograrlo. Los cambios no son inmediatos, espere al menos de uno a dos días para verlo reflejado. Es probable que en unos días vea que su nivel de calidad disminuye. Muy pocas palabras clave tienen un nivel de calidad de 10. Sus visitas y ventas dependerán de la posición de su anuncio. El 90% de los usuarios que buscan en Google dan clic a los primeros dos links. Entonces, ¿por qué pagar un anuncio si está en la posición 8 o 9? De nada o poco serviría. Una tienda virtual debe tener al menos de 200 a 500 visitas diarias para empezar a generar resultados. Por experiencia, sabemos que un 10% de los usuarios que lo visitan tendrán gran interés de compra. Por ejemplo, si tiene 300 visitas al día, entonces podría estimar posibles ventas de hasta 30 productos. No es garantía. En esto influyen el costo de cada producto, su atención telefónica, por correo, su labor de venta, en fin, saber vender teniendo al contacto interesado. Sea paciente. Muchos usuarios visitan su página hoy y la venta la podrían realizar en uno o dos meses. Pero este usuario ya lo conoció y quizás hasta lo recomendó. Para saber cuánto invertir en una campaña, simplemente multiplique el costo por clic por la cantidad de visitas que desea tener. O sea, que esta palabra clave de 50 centavos por los 50 pesos que pusimos de presupuesto le darían máximo 100 visitas diarias. Conforme vaya teniendo resultados, aumente su presupuesto diario. ¿Qué sucede cuando alcanza el presupuesto diario? Simplemente deja de visualizarse su anuncio en Google y se reactiva al día siguiente para volver a consumir su presupuesto. Todo lo que acabamos de hacer fue simplemente para la categoría de chamarras. Ahora deberá hacer lo mismo para cada una de las categorías que tenga en su tienda virtual. Incluso lo puede hacer para un simple producto. Algunos usuarios de AdWords llegan a pagar hasta 10 pesos por clic. Dirá usted, es mucho. Pero considere que 10 pesos podrían ser una venta y que esos 10 pesos fueron para atraer a un usuario que estaba buscando lo que usted ofrece. Simplemente compare. Si usted mandara hacer unos trípticos en una imprenta, cada tríptico le cuesta de 80 centavos o un peso. Y si los reparte en la calle, se los dará a todo mundo que pase. Se los dará a una señora que tiene en mente comprar zapatillas. ¿Qué hará ella con su folleto? Lo tirará en el bote de la basura. Fueron 80 centavos tirados a la basura. En cambio, con AdWords, cada clic es un usuario que estaba buscando lo que usted está ofreciendo. Recomiendo familiarizarse con este sistema. Es muchísimo más complejo de lo que acabo de explicar. Véalo como su vendedor estrella en Internet que puede ver a miles de clientes al día y no escatimen gastos de publicidad porque estos son los que le harán vender y tener presencia y competencia real en Internet. Recuerde que hoy en día casi todo mundo usa Internet para buscar un producto o servicio. Y que, por ejemplo, en Mercado Libre, una empresa de gran éxito es Mercado Libre gracias a Google. Todo mundo llega a Mercado Libre a través de Google. Muy pocas veces es directo. Es gracias a Google. Mercado Libre paga millones a Google para ofrecer los productos de los clientes que se anuncian con él. Todo mundo parte de Google. No es por nada la empresa de Internet más grande del mundo. Ahora active su anuncio. Fácil. Simplemente indíquele a Google cómo le va a pagar en el menú Facturación y Preferencias de Facturación. Es fácil. Simplemente siga las instrucciones. Puede pagar con tarjeta de crédito o a través de dinero mail. Recomendamos que sea con tarjeta de crédito. Llene los campos con su información de facturación. Importante. El RFC no lo podrá modificar después. Así que tenga cuidado con eso. Si usted tiene un código promocional ingréselo aquí. Muchas veces Google le regala hasta 50 dólares. Recuerde que los cupones promocionales no los podrá aplicar un mes después de haber creado su cuenta. Es probable que llegue un email a su cuenta de Info con un cupón promocional al momento de que nosotros abrimos su cuenta de AdWords. Hasta aquí llegaremos dado que no incluiremos datos de tarjeta de crédito. Espero les haya sido de utilidad esta pequeña y simple guía de invitación a usar este sistema de AdWords. Por favor no deje de consultar ahora el videotutorial de Google Analytics que será donde podrá consultar sus visitas diarias o por un determinado periodo, ver desde qué estados de la república lo visitan, ver en tiempo real quién lo está visitando y cómo llegaron a ella. Esto les servirá para poder pensar en estrategias de ventas a futuro, además de saber qué tan bien o qué tan mal es el tráfico real en su tienda virtual. Existen miles de tutoriales en YouTube, mucho mejores, con explicaciones exactas. Simplemente búsquelos y aprendan lo más que puedan.